El gobernador Javier Duarte de Ochoa presidió en la fortaleza de San Carlos la ceremonia conmemorativa a la marcha de la lealtad y los 100 años de la creación del glorioso ejército mexicano. René Carlos Aguilar Páez entregó una placa al gobernador del estado en reconocimiento por su trabajo en el desarrollo y grandeza del estado de Veracruz, con decoración que desde 1823 no se otorgaba. Hoy lo recibe el gobernador de este importantísimo estado, importante por su desarrollo, por su grandeza, por la grandeza del estado de Veracruz. Hago entrega de esta placa que representa la fortaleza de San Carlos y que de 1823 a la fecha nadie la había recibido. Muchas gracias. Una musa que un día hizo el cantar del regimiento, de los hombres que se van. El gobernador recorrió acompañado de René Carlos Aguilar Páez la exposición gráfica de las acciones y logros del ejército. Se tomó fotos con niños y padres de familia de los militares y continuó hasta llegar a la mesa en donde recibió la explicación de la descripción y de las aplicaciones del arsenal y equipo de intervención táctico-militar empleada en operativos. En este histórico recinto, Javier Duarte de Ochoa dijo que el ejército es un guardián de la prosperidad de los veracruzanos. Desde la fortaleza de San Carlos le decimos a México que la lealtad de los veracruzanos está más firme que nunca para avanzar con la nación. En el ejército mexicano, todos los mexicanos encontramos un celoso guardián del orden constitucional para avanzar hacia la prosperidad de la nación entera. La celebración de este centenario de la creación del ejército terminó con juegos pirotécnicos acompañados del huapango de Moncayo. ¡Gracias!